Después del fracaso del primer imperio mexicano, el país se transformó por primera vez en una república federal. La división política también cambió, sustituyéndose en el mapa las 24 provincias imperiales por un distrito federal, 19 estados y 5 territorios federales. Dada la poquísima cantidad de personas habitando en el norte mexicano, el territorio federal de Coahuila y el territorio de Texas se fusionaron para poder alcanzar el estatus de estado, siendo el nuevo estado de Coahuila y Texas ni más ni menos que uno de los fundadores de los Estados Unidos mexicanos. Aunque dado el grave nivel de desatención al que habían estado sujetos por siglos, Coahuila y Texas también era el estado más pobre de todo el país, casi no tenía construcciones, servicios y prácticamente nadie quería vivir ahí. La región, además de estar sometida a un intenso calor, era constantemente asediada por apaches, no tenía los pertrechos suficientes para defenderse o siquiera hombres que integraran un ejército oficial. Por lo que algunos de los escasos pobladores se ofrecieron de voluntarios para organizar milicias locales que, aunque en prácticas, eran mejor que nada. Lo abandonado de la región, las ansias del gobierno mexicano de poblar la zona para hacerla productiva y la conducta antipática de los paisanos de entonces, de negarse rotundamente a abandonar el centro del país, propició que se optara por otra opción, permitir el paso de colonos estadounidenses al estado de Coahuila y Texas para que poblaran la zona, en lo que se conoció como Ley General de Colonización, que aunque cumpliría su objetivo de hacer del estado una zona próspera, también sería un craso error con resultados desastrosos para México. Con el pasar del tiempo, más y más estadounidenses se asentaron en las ignoradas tierras, hasta que, fácilmente, rebasaron la exigua población mexicana. El suelo tejano, bañado con numerosos ríos, resultó ser excelente para el cultivo de todo tipo de hortalizas, exportadas principalmente a los Estados Unidos, con lo que se estrechó la relación económica entre ambas partes y otros trabajos comenzaron a ser demandados, atrayendo a su vez a más extranjeros, pues por alguna razón, a pesar de la bonanza, continuó sin haber intención alguna de los propios mexicanos por moverse al norte. El tío Sam estaba bien informado de la débil posición mexicana en la zona, y a su vez, de lo rico de su suelo. Y ya que la población era mayoritariamente estadounidense, empezó a ambicionar el estado de Coahuila y Texas. Durante los años siguientes, los Estados Unidos presentarían dos propuestas para comprar el estado de Coahuila y Texas al gobierno mexicano, aunque, curiosamente, solo buscaban la parte al norte del río Bravo del estado. Ya para el año de 1826, se dio un primer conato de independencia de Texas, cuando un grupo de extranjeros intentó independizar la región bajo el nombre de República de Fredonia. Y aunque este primer intento fracasaría casi de inmediato, sirvió como prueba para los lugareños, quienes llevarían a cabo otro intento más adelante. El gobierno mexicano, que no era ingenuo, anticipó que Estados Unidos intentaría anexar Texas a través de algún levantamiento, aunque la pobreza de las arcas públicas y otros problemas más serios en la misma capital mexicana impedirían tomar medidas efectivas al respecto. Uno de los intentos que el gobierno mexicano llevó a cabo para paliar la situación fue poner un freno a la migración. En 1830 prohibió la entrada a nuevos colonos, pero, al no haber una autoridad fuerte que hiciera cumplir la ley, o siquiera personal que lo impidiera, la orden fue completamente ignorada, aunque empezó a generar malestar entre los colonos. Otra serie de medidas similares fueron impuestas, con los mismos resultados, iniciando una estira y afloja entre Coahuila y Texas y el gobierno de México. El colmo fue cuando, en 1835, Antonio López de Santa Ana deshiciera la República Federal y estableciera el sistema centralista, disolviendo a su vez la unión de Coahuila con Texas y convirtiendo a todos los estados en departamentos sin poder. Derivado de lo anterior y hartos del trato de México, inició la Revolución de Texas, que apenas unos meses después logró convertirse en una república independiente de México, que reclamaba mucho más territorio del que históricamente le correspondía. Aunque no tomaron en cuenta a Coahuila y optaron por los territorios aledaños de Nuevo México, que estaban sumidos en el abandono. Coahuila se anexaría nuevamente con otro estado años después, cuando, en 1856, se creó el estado de Nuevo León y Coahuila, que tenía la intención de anexarse también con Tamaulipas y juntos crear una nueva república independiente, conocida como la República de la Sierra Madre, sucesora de la fallida República del Río Grande. Aunque este nuevo plan tampoco prosperó, y en 1864, se separaron definitivamente Nuevo León y Coahuila, en estados soberanos. ¿Qué piensas al respecto? Para Main Watchers, yo soy Snoot y Aaron, nos vemos todos los martes y jueves a las 8 pm por el canal Main Watchers de YouTube, y también te esperamos en nuestra página de Facebook, Main Watchers. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!